Parece evidente, o no, en las emisiones de los coches térmicos intervienen el motor y el combustible. Para solucionar los problemas de polución podemos cambiar todos los coches del mundo o cambiar solo el combustible. ¿No es más fácil? Bienvenidos a Garage Hermético. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Para mí sí que es más fácil, porque es que llevamos décadas, casi siglos, mejorando los motores térmicos para que sean más ligeros, más potentes, gasten menos, contaminen menos. Pero, en cambio, en los combustibles ha habido evolución, pero no tanta. ¿No te lo crees? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuál ha sido el primer gran avance de la gasolina? Incorporar el tetraetido de plomo. Eso todo el mundo está de acuerdo, los historiadores. ¿Cuál ha sido el segundo gran avance de la gasolina? Quitar el tetraetido de plomo. Parece una broma, pero os aseguro que no lo es. Vamos a verlo. Ecología siglo XIX Al comienzo del siglo XIX, las ciudades, las grandes ciudades, eran un asco y olían fatal. Bueno, así de claro. Así de claro. A ver, probablemente de las peores fuera Londres. No quiero decir con esto que los británicos sean unos guarros. Pero claro, una ciudad especialmente grande, además muy extensa, porque no tenía edificios muy altos. Había que transportar las cosas a distancias más grandes, llovía un montón, había mucha humedad. Las calles estaban sin pavimentar. ¿Y con qué se transportaba la gente y las mercancías? Con animales, con todo tipo de animales. Caballos, burros, asnos, jumentos, bueyes. Y claro, ya sabéis todos, todos el inconveniente que tienen esos animales. La mezcla del olor de todas las heces, no quiero entrar en detalles, tanto líquidas como sólidas, con el barro y la humedad. Bueno, el tufo era absolutamente impresionante. El ambiente era un poquito cargadillo, que podríamos decir ahora. Bueno, yo creo que un olfato como los nuestros, tan refinados, del siglo XXI, nos llevan a ese Londres. Y bueno, yo lo que voy a pensar, si meto en la máquina del tiempo de Rodrigo a mi hija y la llevo a Londres a esa fecha, bueno, viene, viene, bueno, cruza el canal de la mancha a Nado. Los coches de explosión, bueno, por cierto, por cierto, sabéis que en el mundo del cine y del teatro se dice mucha mierda para desear suerte. No, pero tres veces, mierda, mierda, mierda. Bueno, eso será en Chile, aquí con decir mucha mierda vale. Pero bueno, eso qué quiere decir, pues que si en la puerta del teatro había mucha mierda, era que había ido mucho público a verte, era una buena señal. Era una buena señal, pero el olor no te lo quitaba nadie. Claro, en ese entorno, los coches de explosión, bueno, eran una maravilla. Porque, bueno, puedes decir, bueno, el todo de escape olía, pero olía, pero no tenía nada que ver. Entonces, los coches de explosión aportaron a la ecología, al medio ambiente, un avance enorme. Luego, ¿qué pasó? Que su enorme proliferación se convirtió en un problema. El plomo, el gran avance. El tetraetilo de plomo, que si el nombre es complicado, la fórmula es mucho más porque es paréntesis CH2CH2, se cierra paréntesis 4PB. Bueno, pues el tetraetilo permitió un enorme avance a los motores por dos razones. Una de ellas porque permitía aumentar el famoso índice de octano, es decir, podía, permitía aumentar la compresión de los motores antes de que la gasolina estallara por sí misma, pero sobre todo por su función como lubricante. En una época en que la metalurgia no estaba tan avanzada como en esta hoy día, pues el que la propia gasolina depositara el plomo, que va muy bien para que no roce a cero contra cero en las partes móviles, pues se supuso un avance enorme. Gracias al tetraetilo de plomo, que también se le conoce por TEL, que es más fácil, pues hizo que los coches fueran más rápidos, más fiables, más potentes, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el plomo no se combustionaba. Una parte se depositaba en las partes metálicas, que como os digo, hacía el lubricante, pero otra parte se iba con el escape a la atmósfera. Y el plomo, para el ser humano, es un veneno. Es un veneno si lo respiras y también, por cierto, es un veneno para los catalizadores. Y por tanto, ¿qué pasó? Pues ya os lo digo, pues que si el primer gran avance de la gasolina fue ponerle tetraetilo, el segundo gran avance de la gasolina fue quitárselo. Para entonces ya había otros componentes químicos que hacían esas funciones, pero sobre todo la metalurgia había avanzado lo suficiente para que no fuera necesario, sobre todo en el tema de las válvulas, las cabezas de válvula y todo eso, fuera necesario que la gasolina tuviera plomo. Nace la famosa gasolina sin plomo, que es la que seguimos usando. Adiós a los térmicos. La solución de nuestros políticos, por lo menos aquí en Europa, para acabar con las emisiones de los térmicos es muy sencilla, sencillamente suprimirlos, ¿no? Porque yo creo que la estrategia es muy clara. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y además dicen que lo van a suprimir poco a poco. Bueno, poco a poco. En 2035 no se van a poder vender coches térmicos. Eso para mí, la verdad, es que no es poco a poco. Además, esto es una solución a medias, a medias. Vamos, os voy a dar un dato. Bueno, coches térmicos. Coches térmicos son todos los que no sean eléctricos. O sea, todos los que tengan que echarle gasolina o diésel y arda algo ahí dentro, aunque luego sean híbridos, pero si les deje gasolina o diésel son térmicos. Pueden ser térmicos puros o híbridos. Todos esos son térmicos. Bueno, en 2021 se ha incrementado enormemente la venta de coches eléctricos en todo el mundo. Hasta llegar a un porcentaje récord de ventas, que se estima, a mí me parece incluso exagerado. Pero bueno, en países como Noruega todos son eléctricos. Un 7% de las ventas totales del mundo son coches eléctricos. Insisto, a mí me parece, no hubiera pensado que era tan alto. Vale, pero esos son de las ventas, de los coches que se han vendido en el año 21. Pero es que el parque es muchísimo más grande. La estimación es que coches eléctricos en el parque la proporción no llega al 1%. Seguramente no llegará ni al 0,5%. Hay que tener en cuenta una cosa. A veces se confunde. No tiene nada que ver las ventas anuales, el porcentaje de eléctricos vendidos, con el porcentaje de coches eléctricos en el parque total. Estamos hablando fuera de cámara porque yo he utilizado el término térmicos, pero a lo mejor me hubiera quedado más claro el término combustión o explosión o cualquier otro. Pero bueno, todos nos entendemos. No lo uso porque teóricamente de combustión, hablando en puridad, son los diésel y de explosión son los gasolinas, mientras que los térmicos son todos. Pero bueno, es un buen apunte para que os quede claro. ¿Cuántos porches ves en los desguaces? Como dice el chiste, uno o ninguno. ¿Por qué? Porque los porches conservan mucho el valor. Salvo que el coche esté en un estado calamitoso o que tenga un bofetón espectacular, vale la pena siempre repararlos. Ojo, que esto he puesto aquí en el guión explicarlo. Va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque hasta no hace mucho, todos los porches que se fabricaban eran cupés. Y ahora ya no. Desde que apareció el Cayenne, pues ya tienes el SUV, el Cayenne, el Macán, luego el Panamera, Berlínas, bueno, Berlínas. Y esto, si os fijáis, en el mercado de segunda mano, se cotizan menos que los cupés. Pero aún así, aún así, Porsche y Rolls-Royce son dos marcas que se parecen en una cosa. El porcentaje de coches que siguen activos, es decir, que están en funcionamiento frente al número de coches fabricados, es altísimo. Probablemente lo es más el Rolls-Royce, pero claro, es que el Rolls-Royce es una marca enormemente minoritaria. Porsche lo es, pero usiéndolo fabrica muchísimos más modelos, más modelos y más unidades que el Rolls-Royce. Es por eso, no es un secreto, que Porsche, o Porsche, como se dice, ha impulsado el desarrollo de investigación de la gasolina sintética. ¿Por qué? Pues muy sencillo. porque va a permitir que coches que a partir del 35, teóricamente, no se podrían utilizar porque serían altamente contaminantes, de repente, se conviertan en coches ecológicos. ¿Un milagro? Pues no, no es un milagro, no es un milagro, no tiene nada de milagro. Os voy a dar una explicación de andar por casa, pero que es la verdadera. Vamos a ver. La gasolina sintética se produce a base de CO2. Vamos a decirlo, de comprimir el CO2. Con esa base de CO2 haces un combustible que cuando se quema, es verdad que expulsa CO2. Pero el balance entre el CO2 que has quitado de la atmósfera para hacer la gasolina y el que luego expulsas, es un balance cero. En realidad, no es tan sencillo. No, no es tan sencillo como esto, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿no? Pero para hacerlo, para que la cosa funcione, necesitas utilizar bastante electricidad para que, claro, lo suyo es que sea de fuentes renovables, para que mediante un proceso de hidrólisis separas en el agua las partículas de oxígeno y de hidrógeno. Y luego, por otro lado, capturas el CO2 y en una instalación industrial, a base de agua, de CO2 y de energía eléctrica, pues haces, consigues la gasolina sintética. Como veis, es una gasolina que se hace a base de hidrógeno y de CO2. Con lo cual, os digo, insisto mucho en este concepto. Al final, el balance final de las emisiones es prácticamente cero. ventajas. Bueno, la ventaja más importante es evidente. Es que con este tipo de combustible, cualquier coche, cualquier coche, pues de repente, aunque sea euro o no sé cuánto, no da igual, es que va a ser ecológico porque al final el balance entre el CO2 que emite frente al que ha quitado de la atmósfera es cero. Es cierto que lo emitirá a lo mejor en las ciudades, o sea, que pueden tener restricciones a ciertas zonas, pero el balance es cero. Con lo cual, con lo cual, dejará de tener sentido, a lo mejor, o tendrá menos, el coger coches antiguos y clásicos y electrificarlos. Los que me conocéis, ya sabéis que estoy pensando no en el Jaguaré, sino en el E-Jaguaré. Ese Jaguaré que utilizó el príncipe este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El príncipe, bueno, el heredero de la corona cuando se casó con Megan para, hay que tener más gusto, o sea, salir de la iglesia en un Jaguaré eléctrico. Estos sacrilegios ya van a tener menos sentido. Desventajas. Solo una, el precio. El precio porque la capacidad de producción y el precio van de la mano, es decir, cuando fabricas una cosa mucha, mucha, mucha cantidad, sale más barata. Fijaos, en el año 2022 se prevé que se van a producir 130.000 litros de gasolina sintética. Esto es una gota en el mar, o sea, es nada. Pero ya se prevé que en 2026 se llegue a más de 550 millones de litros al año, que esto es otra cosa. Pero yo sé lo que os estaréis preguntando todos. Bueno, pero esta gasolina sintética ¿cuánto va a costar? Bueno, pues eso lo tengo clarísimo. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero mi fino instinto me dice una cosa. Vamos a ver. Esta gasolina se estima que puede estar costando pues no sé, entre 3 y 4 euros el litro cuando ya llega a un nivel de producción importante. Entonces muchos me diréis es que es muy cara, es muy cara. Bueno, sobre esto vale la pena hacer una reflexión. Decepción? No. Panacea. Después de que os haya dicho el precio a lo mejor estáis un poco decepcionados. Bueno, pues para mí no es una decepción, es una auténtica panacea. ¿Por qué? Os lo explico muy fácilmente. En 2035 se prohíbe la venta de vehículos que emitan CO2. Pero, y este pero es imprescindible, aunque no le gusten a Rodrigo los peros, solo se prohíbe su venta, pero no su uso. La ley dice textualmente que se va a desincentivar el uso de combustibles, perdón, de coches de motor tradicional. Esto es el lenguaje político. En el lenguaje tuyo y mío, ¿qué significa eso? Que van a subir la gasolina a lo bestia para obligarte a comprar un coche eléctrico. El famoso impuesto el que consume, perdón, el que contamina, paga, ¿no? Así que, vamos a imaginarnos, fijaos una cosa, nos ponemos en el año 2030, ya a la vista de que los coches con motor térmico no se van a vender nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado? Pues que los coches con motor térmico, pues sabiendo que ya la gasolina estará cara, pero que se va a encarecer más y que no se van a poder vender, van a bajar de precio. Tú imagínate que coges y dices, oye, pues un Porsche Macan. Bueno, oye, es un SUV, pero es un Porsche, es potente, mola y está barato. Bueno, imagínate que te puedes hacer con un Macan muy barato y, ¿qué problema tienes? Bueno, pues que la gasolina te va a costar pues mucho más cara, pero claro, entre comprarte un Macan o comprarte un coche eléctrico mucho más caro, aunque la gasolina te cueste más cara, a lo mejor te compensa darte el capricho. A mí, desde luego, me compensaría. El escollo, la política. Todo este panorama va a depender, obviamente, de lo que hagan y decidan los políticos. Yo no sé de qué saben los políticos. Sí sé que de coches no tienen ni idea. Eso no lo tengo claro. También es cierto una cosa que, como os digo, con la gasolina sintética el balance entre el CO2 que quitas y el que luego emites es cero. Pero ya lo he dicho, a lo mejor sí que sería lógico que estos coches que usen gasolina sintética tengan limitado su acceso a los núcleos de las ciudades, pero no tendrían por qué no poder circular por cualquier otro sitio porque, insisto, no arrojan más CO2 al aire. ¿Qué sería lo lógico? que se limitara el uso de estos coches con motores térmicos dentro de las ciudades, pero que no se les hiciese la guerra. Así que, ¿esto qué significa para vosotros y para mí que nos encantan los coches térmicos, los coches con motores de gasolina y diésel? Pues significa que tenemos un nuevo campo de batalla. Ese campo de batalla es pelear porque la legislación sea justa y se considere no solo el CO2 que se emite sino el balance del CO2 total. Ya que es Porsche la marca que está liderando la investigación sobre este tipo de combustible sintético, yo creo que es justo que elija como coche del día un Porsche. Además, voy a poner un ejemplo. Vamos a elegir como coche del día un Porsche de ahora. Un Porsche que para mí es un coche que mola un montón y que es dentro de los Porches Coupé el más asequible. Estamos hablando de un 718 Caimán básico. Cuando digo básico no solo me refiero a que no sea la versión S, me refiero a que no esté cargado de opciones. Bueno, pero es un coche que aún así tiene 300 caballitos y que ahora vale solo en el entorno de los 65.000 euros. Al fin, no es barato pero no son 100.000 ni 200.000 ni 300.000. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Este coche ahora mola mucho pero vamos a intentar hacer un ejercicio de imaginación. Nos vamos a ir a dentro de 8 o 10 años. Dentro de 8 o 10 años este coche va a seguir molando un montón. Un Caimán de 300 caballos va a seguir siendo un coche que mola mucho. En todas cosas porque habrán salido otros mejores, bueno, otros más modernos, probablemente híbridos o eléctricos y tal, pero este se ha tenido un encanto absoluto. Pero, pero, con todo este tema del 2030 las emisiones y tal, pues habrá caído de precio. Vamos a imaginarnos, seguimos imaginando que dentro de 10 años podemos comprar este coche por 30.000 euros. Ojo, 30.000 euros dentro de 10 años es como decir ahora 15 o 20.000 porque el IPC, bueno, este año ha sido de locura, habrá menos. Bueno, pues es que os digo una cosa. Si dentro de 10 años yo me puedo comprar un Caimán de ahora por 30.000 euros que la gasolina me cueste 2, 3 o 4 euros, os digo una cosa, es que me da igual, no me da igual, pero no me va a importar, me lo voy a comprar igual. Así que, los que podáis, compraros un Porsche Caimán y mantenerlo. En nuestro consultorio, Ernesto nos pregunta, una pregunta que viene a cuento, ¿por qué los Porsche usados son tan caros? Esto tiene muchas respuestas, una muy evidente, porque son muy buenos, bueno, otra es porque mantienen su valor, pues también. Pero hay una cosa que digo mucho, insisto, mucho, las cosas no son caras o baratas por lo que pagas, sino por lo que pagas menos lo que te dan cuando los vendes. Esto es uno de los motivos por los cuales los Porsche usados son caros, sobre todo los coupés, son caros, ¿por qué? Porque mantienen mucho su valor, y el día que lo vendas, si tú compras un Porsche ahora con 10 o 15 años que te vale 30.000 euros, es que a lo mejor lo vendes dentro de 10 o 15 años y te pagan igual o más. Jacinto me hace una pregunta que es, ¿sirbo no comprar un coche de motor térmico como inversión? La verdad es que a mí es fácil dejarme sin respuestas, pero ojo, esta respuesta pues me ha dado que pensar, porque hay motivos para pensar que sí y hay motivos para pensar que no. Yo, como te voy a contestar, porque no dejo ni una pregunta sin contestar, te diría una cosa, yo lo que sí que veo complicado es que los coches actuales populares conserven un valor como coches clásicos, primero porque tienen menos personalidad que los más antiguos, segundo porque habrá un montón, sí que habrá coches actuales, térmicos, que sí mantienen un valor en el futuro, entonces yo creo que los coches que hoy día tienen encanto, ya hoy día los seguirán teniendo en el futuro, por eso los ingleses tienen esta acepción que a mí me gusta tanto que es instant classic, coches que ya cuando nacen como nuevos ya se tiene claro que esos coches tendrán valor como clásico. Ya vamos al final de este vídeo que ha sido un poquito, bueno, no sé si os ha parecido interesante o no, un poco complejo o no, pero es que tenía ganas de hablar sobre el tema de la gasolina sintética porque yo creo que es una batalla que tenemos que pelear todos y bueno, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que estamos ya, bueno, seguramente cuando veis este vídeo a lo mejor ya estamos en el medio millón y siempre ya sabéis que acabo diciendo cuatro cosas, no siempre por el mismo orden, no os perdáis los podcast de los lunes, nuestra web está creciendo un montón, estamos en casi todas las redes sociales y si os gustan las motos tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, pero ya sabéis que siempre digo lo mismo, lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!